Muy buenas chicos, vamos a echar un partido informal y a ver qué tal se nos da Concentración absoluta chicos, a ver si no nos toca unos papas fritas, como de costumbre Y vamos ya, vamos, concentrados eh, a tope No pasa nada, hoy estoy a tope, hoy estoy a tope, hoy estoy a tope, hoy estoy a tope, jefe de equipo Hoy estoy a tope, jefe de equipo Vale, bueno, bueno, bueno Jefe de equipo, que me vuelvo loco, que me vuelvo loco No le he dado, jefe de equipo Ayúdame No, 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 no 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 Estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope No 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 puede ser Estaba a tope Ahora me ha venido el bajón Concentración chicos, concentración Me voy a escasez de equipo Oh, que jest, cansta No Lo he dados Yo creo queよろしく Hace que σpanou Bueno A ver si濫 Vamos a seguir No No Pues Es una ahhh que llego ahi joder esta ente de tiran eh no 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 es jefe de equipo déjamela a mi que me hago un air dribbling un air dribbling venga jefe de equipo dale buena buena si es buena jefe de equipo estoy a tope estoy a tope estoy a tope estoy a tope dale caña venga 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 cego no la ha cortado que la mato que es buena que es buen pincho me pone nervioso un poco nervioso hay que ponerse nervioso hay que estar a tope y ya está venga 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 el jefe de equipo tuya no jefe de equipo tuya tuya te confiante confiante no pasa nada ahi has metido la gamba jefe de equipo me voy me voy me voy el jefe de equipo tuya no jefe de equipo no puede ser estoy a tope estoy a tope estoy a tope me vuelvo loco me los cargo a todos el jefe de equipo no me falles voy a salir lo que hago ya no el jefe de equipo tuya tuya por que no vas el jefe de equipo no me hagas eso esto es el patio del colegio patio del colegio el jefe de equipo me vuelvo loco me vuelvo loco jefe de equipo bueno jefe de equipo ay que me ha fallado que la han parado no nogood no maая no no le hagas eso no me hayanido El equipo Estoy a tope Me vuelvo loco Tengo fuerza de equipo No tengo turbo No, no voy a poder Venga compañero Estoy está temblando Chaval, estoy está temblando Tengo que ganar este partido como sea Por cojones, aunque sea informal Tengo que ganarlo por fuerza No, se la has echado Se la has echado Madre mía Dejadme a mi jefe de equipo Que tú no tienes No estás a tope, como yo Uff Quiero para atrás, jefe de equipo, rápido, rápido Que no corre más Corre más La vaseline Se la va a parar No Que te la he echado No, no es eso Madre mía Mi jefe de equipo está empanado Yate Madre mía chavales Madre mía Me he venido abajo Me he venido abajo Mi jefe de equipo me ha decepcionado chaval Venga jefe de equipo Dale caña Pero que has hecho jefe de equipo Que has hecho Has hecho el bien Has hecho el bien Por la justicia Y por la paz jefe de equipo Esto está ganado jefe de equipo ¿Cómo que jefe de equipo? El jefe de equipo soy yo Tú eres un min dunki Venga vamos allá Jefe de equipo soy yo Estoy a tope Comenta No 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 no, no 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 gameplays puede que hacer ahi no 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 noo no 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 получится n�ad km1 no no tón pois lo no no va a hacer K1 no tóns vame no no al pelo va a hacer vieje de equipo número Siempre tiene que haber un zoom normal en mi equipo. Que haga el zoom normal. Siempre tiene que haber un zoom normal. Venga, para entrarme en la... Madre, ni la ha dado, ni la ha dado. Madre mía. Madre mía. Falta por saltar. Venga, venga, que este puede ser lo mejor flojo. ¡Y se lo han comido! ¡Y se lo han comido! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡No me lo puedo creer! ¡Se lo han comido un tiro pautato! Jefe de equipo, hemos ganado. ¡Felicitaciones! Gracias, jefe de equipo. Y nos vemos en un próximo vídeo, chavales. ¡No lo perdáis! Jefe de equipo.